Tenemos en la línea telefónica a Iván Félix, el procurador para asuntos electorales, que está tempranito ya trabajando y aceptó nuestra llamada. Buenos días, Iván. Buenos días, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. Aquí está doña Miriam Díaz, aliada de ustedes en este proceso. Sí, ya nos hemos juntado dos veces para coordinar con ellos. Hasta este momento, ¿la Procuraduría Electoral o alguna fiscalía del país ha recibido algún tipo de denuncia sobre algún delito electoral antes de las elecciones? Bien, sí, mira, nosotros esta semana, el día miércoles, lanzamos un portal de denuncias que está colgado en la página de la Procuraduría, porque entendemos que a veces es muy difícil para los ciudadanos poder asistir a las fiscalías. Y para que en tiempo real, a través de su teléfono, una computadora emita su denuncia, le proveyemos de esa herramienta tecnológica. Entonces, esa herramienta ha comenzado a dar resultados porque la gente se ha interesado en poner denuncias. Las denuncias están por el orden de las 25 ya, enfocadas en el tema de colocación de propaganda frente a los recintos por todos los partidos políticos. Las denuncias vienen de todos los partidos políticos y eso es lo que tenemos hasta ahora. Colocación de propaganda en torno a los recintos, ¿a qué distancia es permitido y a qué distancia no? Bueno, la ley dice que a 20 metros no se puede hacer proselitismo ni colocarlo, aunque la Junta Central Electoral, como consecuencia de la resolución 18-2024, prohibió todo tipo de instalación de carpas, proselitismo y cualquier tipo de situaciones que puedan afectar el entorno del recinto. ¿Y solamente en ese tenor se han presentado denuncias? Bueno, de hecho, es lo que ha sido público también, es lo que los partidos, como su mayor preocupación. Iván, una pregunta, ¿tienen ustedes los suficientes fiscales para hacer una observación, un escrutinio de cómo se desarrolla el proceso mañana? Sí, mira, nosotros capacitamos 125 fiscales a nivel nacional y 79 abogados, pero esos son los que están especializados en el tema de delitos electorales. Pero la matrícula de los fiscales en las provincias, todas están a disposición el día de las elecciones, para apoyar, o sea que estamos hablando de unos mil y tantos fiscales que estarán a disposición, pero los que están especializados son estos, por lo que estos fiscales estarían trabajando con los fiscales electorales que establece la ley. ¿Cómo actúan los fiscales una vez recibida esa denuncia, de que usted nos habla de que van alrededor de 25? ¿Qué se ha hecho para verificar que realmente constituye un delito electoral y buscar la sanción? Mire, esto está llegando a una plataforma que manejamos nosotros y mi equipo y el Departamento de Tecnología de la Procuraduría. Cuando llega una que tiene la delimitación de una provincia, un municipio y específicamente un lugar, un barrio, y una explicación, se le envía ese PDS al fiscal para que esté apoderado inmediatamente a través de los canales de correo electrónico, WhatsApp. Y entonces se le da las directrices para que él, con su experiencia, pueda analizar si hay un delito electoral incluido, y de lo contrario entonces tomarlo como lo que es una información en el proceso. En el día D, ¿ustedes esperan que las denuncias le lleguen o salen también a tratar de observar y detectar prácticas irregulares en el terreno? Sí, va a haber un equipo en planta que estará recibiendo estas informaciones y los denunciantes que quieran ir. Están abiertos desde ayer a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 10 de la noche. Y si se necesita un poco más de tiempo, también estarán ahí un equipo trabajando en las 37 fiscalías a nivel nacional. ¿Nos puede mencionar cuáles son los delitos electorales contemplados por la ley? Para que la gente sepa qué cosas no debe hacer. Hay como 40, 50. Dice doña Miriam que son como 50. No, conforme a la ley. Ley sí tenemos, doña Miriam. Ley sí tenemos. Sí, mira, del 310 al 320 tiene unas 66 conductas, o sea que yo no creo que usted tenga un programa suficiente ahora. Yo pienso que la pregunta debe enfocar a esto, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Y es, ¿qué sucedió en febrero que entendemos que pudiera darse con más facilidad en este momento, verdad? La histórica compra del voto, la histórica compra de cédula, la colocación de propaganda a menos de 20 metros, a los alrededores de los recintos. Esas cosas son las que se están dando con mayor fortaleza y entiendo yo que va a ser la que va a estar presente en este momento. Eso de la colocación de propaganda a 20 metros, que yo pienso que 20 metros es poquitito. Yo también, pero la ley es la que fueron los legisladores. Sí, pero mi pregunta va en el sentido de qué tipo de indagatoria se hace ahí, porque yo como contrario, adversario de Albanelli, pudiera colocar un anfitri de Albanelli para que crean que fue Albanelli que lo puso. Bueno, déjame decirte, lo que yo entiendo, lo mío es la investigación y esas cosas de los delitos. Ahora bien, en este sentido de limpieza del ornato, de los alrededores, yo pienso que tendría que ser o el ayuntamiento del lugar por un tema de contaminación visual y también afectación a la ley y falta de equidad frente a los otros procesos, pero están todos ahí. Son todos los partidos que han colocado. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, quitar esa publicidad o la quitamos toda o la dejamos toda hasta que el proceso se desarrolle. Claro. Porque eso fue el viernes en la noche que la colocaron. O sea, después de que la veda política ya se estableció. Y si el que la puso está consciente de que no debía ponerlo. Pero claro, claro que sí, lástima que quizá lo puso en la madrugada y entonces no hubo forma de poderlo detener. Iván, ¿se querellaron contra la fuerza del pueblo por haber publicado el jueves una encuesta? Una querella penal no, no ha llegado ante nosotros la querella. Lo que sí yo he visto, que ellos elevaron una instancia al órgano de administración del proceso. Desde que yo lo vi, yo dije, pero ¿por qué no fueron a la Procuraduría Electoral y van a la Junta? Van a la Junta. Sí, se suponía que era a denunciar un delito, ¿verdad? Claro. Sí, pero no lo han denunciado como un delito, lo han denunciado como una falta de las personas de ese partido político. Entonces, las sanciones a que está expuesta la ciudadanía por violar y por cometer delitos electorales, ¿cuáles son las principales? Bueno, de seis meses a diez años para el tema de los crímenes, de tres a diez, prisión, multa, de tres a diez años para los crímenes electorales, para los delitos, estamos hablando de uno a tres años, otro de seis meses a dos años y de cero a seis meses en algunos casos. Iván, ¿qué pasó con la persona que sometieron, que lo agarraron en fragante y comprando cédula en el proceso pasado? No, no, se está en construcción de la acusación, vamos muy avanzados ya. A mí me hubiera gustado poderlo presentar antes de las elecciones, pero como no es una carrera de obstáculos, sino un proceso de investigación que culminará con la acusación, eso en los próximos días, la próxima semana, se le presentará acusación, que serán las primeras acusaciones con la ley 2023. Aquí decimos que ¿por qué tanto tiempo? No, porque ellos tienen una medida de coerción que el plazo son de cero a seis meses, o sea, nosotros todavía tenemos uno a tres meses. No se supone que cuando es un delito que lo agarran en fragante, no se necesita mucha investigación. Claro, no, no hay que investigar porque eso no... No, porque estamos hablando de doce personas por un lado, o sea, no es... Si fuese tan fácil, al otro día. Pero no, es que esto es un proceso, hay que... Hay algunas técnicas y también la construcción del proceso. También las otras personas no están de acuerdo, lo que entregaron la cédula, están cambiando la versión. Pero nosotros estamos yéndonos un poquito más adentro para poder probar, amén de lo que ellos digan. Iván, en procesos electorales anteriores ha habido hechos de violencia en torno a los procesos electorales, incluso hasta muerte. ¿Esos sucesos se juzgan como delito electoral o ya ahí entra la parte de homicidios, crímenes, con la autoridad regular? Claro. Lo primero que quiero decirle es que llamamos a la ciudadanía, ¿verdad?, a que acude en paz mañana 19 de mayo, que el país seguirá a partir de las elecciones, los amigos, los contrarios, todos, estaremos luego ahí todos celebrando la fiesta de la democracia, no importa lo que pase mañana, si hay segunda vuelta, si no hay segunda vuelta. Entonces, llamamos a la ciudadanía, ¿verdad?, a que acude en paz y a que recuerde, ¿verdad?, que el país debe seguir. Entonces, un delito electoral, eso no se constituiría un delito electoral, eso sería un delito del código penal, de ese tipo de homicidios, golpes y heridas y esas cosas, que es el procedimiento ordinario, porque esto es una conducta especial basada en la ley 2023. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván. Yo sé que tú andas por el norte, ¿verdad?, articulando los equipos. Exactamente. Estamos trabajando con los vehículos y el personal militar que va a estar llegando a las 37 fiscalías. Y estamos desde muy temprano en eso. Iván, una última pregunta. Estuve viendo ayer que la Junta Central Electoral ha convocado, junto con la Procuraduría General de la República, a la cárcel Najayo Mujeres, a las 1 y 30 de la tarde mañana, para hablar del voto penitenciario. ¿Cuál ha sido el involucramiento de ustedes en esa modalidad, un aspecto muy novedoso que se pone en estas elecciones? Mira, el voto penitenciario es el otorgamiento de garantías a personas que se encuentran bajo un proceso de forma preventiva, pero que no han perdido sus derechos civiles y políticos, ¿verdad?, para poder ejercer el derecho al sufragio. Y la Junta Central Electoral supleno designó a una de las magistradas para que, en combinación con nosotros, preparáramos ese protocolo, esa resolución. Y en el día de mañana, empadronados en 21 centros, estarán unos 3 mil y tantos privados de libertad, en condición preventiva, que tienen toda la garantía constitucional para votar. Y eso es un paso de avance, ¿verdad?, que nosotros desde el primer momento celebramos eso. Y mañana a la 1 y media, como tú dices, lo que tenemos es el lanzamiento del voto penitenciario en la cárcel Najayo Mujeres. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias y suerte en este proceso, ¿verdad?, esta junga, que todavía hacemos tantas cosas raras, que nada más en Dominicana pasa. Buenos días, Iván. Dos cosas antes de irme. Muchísimas gracias por eso. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público tienen tolerancia cero al delito electoral. Ya lo sabe. Y a la gente que acuda en paz mañana. Así será. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias.